El día de ayer fue la carrera de la carrera 8M, ¿se acuerda? Aquí se la anunciamos varias veces. ¿Qué pasó? No íbamos a ir, ya no fuimos, ¿verdad? Ya no fuimos a la carrera 8M que fue aquí en Teques. Así es, la arena Teques fue la sede de la carrera atlética con causa por los derechos de las mujeres y las niñas 8M. ¿Qué quiere decir 8M? Pues 8 de marzo, impulsada por la diputada Tania Valentina con el apoyo del gobierno del estado de Morelos, la Comisión de los Derechos Humanos, también del estado, y de los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla. Muy buena convocatoria, mire, se dieron cita cerca de 600 participantes. La competencia era de 5 y 10 kilómetros en las ramas varonil y femenil. Y, mire, y llamó tanto la atención que se registraron también para participar la síndica de Jojutla, Amada Martínez Morán, en 10 kilómetros, ¿qué le parece? La regidora Mirza Berenice también se inscribió, iban por esos 10 mil pesitos, que no caen nada mal. Las directoras y directores de distintas áreas, estuvo también la alcaldesa de Puente de Ixtla. Dijo, no, pues Puente de Ixtla está en muy mal momento económico, vamos a la carrera por los 10 mil. También el alcalde de Amacuzac, Jesús Iturbe, y hasta el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Raúl Israel Hernández Cruz, también estuvo en la competencia. Y, mire, ahí están los ganadores, los ganadores fueron Tania Valentina. Ah, no, a ver, pon la foto. Regrésale, regrésale. Es que ahí está Tania Valentina con el chequesote. Ah, está acompañando, mire. También ahí está la síndica, nomás acompañando. Ahí está, mire, cargando el chequesote. Pero es que se lo dieron a los ganadores. Pues estuvo muy buena esta carrera. Llegaron personas de Cuernavaca, Macusac, Acatlante, Mitzko, Zacatepec, del estado de Morelos. Pero, mire, vino gente de Puebla, de Guadalajara, de Hidalgo, del estado de México, de la ciudad de México, e incluso de Kenia. Y es que en Kenia ya hay corredores profesionales. Andan buscando carreras por todo el mundo para ganarlas y embolsarse un dinerito. Aquí están los ganadores. Diez kilómetros, rama femenil. Lía, Lía Kigen, fíjese, una persona que no es de aquí. Marix Arenas y Marisol Romero. En la rama varonil, Musa Lemlukey. Gadmiel Espinosa y Jesús Nava. En los cinco kilómetros, Micaela Rayo, María de los Ángeles Cruz. Y empate en tercer lugar, entre Wendy Reza y Delia León. En la rama varonil, Emanuel Nava. Segundo lugar a José Luis Zacarías. Y tercer lugar, y también en empate con Iván Maya y Raúl Díaz. Ahí tiene usted a los ganadores que se llevaron. ¿Cuándo se llevaron? Aquí no dice, creo que fueron cinco mil pesitos para el primer lugar. Ahí está la diputada con la bandera, suponemos, de meta, ¿verdad? La bandera cuadros es de arranque o de final? Es de final, ¿no? En los automóviles, bandera cuadros, es que ya acabaste la competencia. Bueno, pues ahí tiene a la diputada y a todos los organizadores. Que les quedó muy bien la carrera. Hubo mucha afluencia, mucha gente. Falta que nos digan para qué era la causa. Si se recaudó algo, a qué se va a destinar. En fin, aquí tenemos imágenes. Vea usted, extraordinario el momento en donde cientos de corredores participaron. Y ahí también, obviamente, se les habló de la razón por la que se estaba haciendo la carrera. De que a las mujeres hay que respetarlas, que haya equidad. La diputada dijo que las mujeres deben buscar su independencia económica para evitar, pues, justamente eso. Depender de un hombre y ser sujeta, pues, a maltratos. Felicidades a los organizadores y a los ganadores. Y la síndica, ¿en qué lugar quedó, pues? ¿No lo dijeron? ¿En qué lugar quedó la regidora? ¿No les mandaron el comunicado, no, verdad? Bueno, pues, ahí tiene usted a los competidores. La alcaldesa de Puente de Ixtla quería llevar sus diez mil ahí para abonarlos. Bueno, bueno, ya será para la otra.